Muy bien, muy bien la tribuna, muy bien la tribuna metiendo ahí, opinando, muy bien la 3, 14 y la 4, auto aplaudanse, muy bien, muy bien, estereotipos sociales es el próximo tema. ¿Qué cantina de qué te la das? ¿No? Cheto, careta, gato, todas palabras que son estereotipos sociales. Exactamente, vamos a debatir un poquito de esas cosas que hay en el lenguaje. Vamos a ver el informe, a ver qué dice esto. A lo largo de la historia siempre existieron diferentes estereotipos identificados con las clases sociales. En la era de las antinomias y el fundamentalismo de las ideas, se podría decir que los estereotipos sociales están polarizados entre Chetos y Grashash. Vale destacar que dentro de estos dos grupos insignia entran otros subgrupos en donde se encuentran los cumbieros, los nerds, los tomes, los hipsters, los palermo, los guilleros y muchos otros. El rol de los medios de comunicación es muy importante en lo que a estereotipos se refiere, ya que muchas veces publicita modelos a seguir que distan mucho de la realidad con el solo fin de vender. ¿Cuántos grupos de estereotipos sociales conoces? Estereotipar a un grupo o a una persona es una forma de discriminar el... No sé, periódico. Igual también está eso a lo que uno cree que es, ¿no? Porque a lo mejor uno dice, bueno, yo seguramente soy cheto y no está dentro del grupo de que un cheto considera que eres cheto. También está eso. Son modelos ideales, se llama, para bien o para mal, pero que nunca coinciden exactamente en la realidad. ¿Se discrimina? Sí, se discrimina, se discrimina. Yo creo que hace años que viene este tema de cheto, grasa, pardo. Antes estaba pardo también. No nos olvidemos de lo pardo. Todos los gatos son pardos. Todos los gatos son... De noche todos los gatos son pardos. Pardo era eso, sí. Como grasa también vulgar, ¿no? Algo así. Común, común, ¿no? Algo común, algo pardo. Pardo era... Pero lo decían los chetos. Los chetos decían pardo a... Pardo, o sea. Exactamente. Después estaban los stones. Porque había una casa de ropa que era... Que se llamaba... Este, que era... Sí, lo que se vestía. Era un grupo que era el jardinero, otro lupo, otras tejanas, collares de mostacilla, camisas Mao floridas. Y eran, bueno, los stones que también eran contra los chetos. Bueno, estoy recordando cosas. ¿Estamos llenos de estereotipos? Sí, llenos. ¿Están plagados? ¿Cuáles hay? A ver, Lautaro, Francisco, Sebastián. Mira, yo recuerdo en el 2008, 2009, que estaban de moda los floggers, cumbio, los semo. Yo vine con la escuela, yo soy de Cierras Vallas, de un pueblito de 8.000, 9.000 habitantes, y vinimos a El Abasto. Todo algo extraño para muchos. Sí. Y llegamos a las escaleras y estaba cumbio, pelo de un costadito amarillo del mechón violeta. Y había muchos chicos que iban conmigo, compañeros, que estaban anonadados por haber visto a esta chica. Y a tal punto que se acercaban, se sacaban fotos, y estaba Telefe, había diferentes medios de comunicación, tomando ese momento porque aparentemente iba a haber una pelea y demás. Bueno, nosotros nos perdimos esa parte porque no fuimos. Pero después también nos llamaba la atención ver a gente, que eran los semos, pintando, las lágrimas, delineándose los ojos, un color oscuro en el rostro, demostrando la tristeza. Bueno, son esos los que recuerdo de ahora, del último tiempo. A ver la tribuna. Muy bien, Sebas. A ver la tribuna. A ver, estereotipos. Sí, Damián, vamos. Cuénteme. Yo siempre entro con Damián y Damián lo agarro. O pasá el micrófono si no tenés nada ahí todavía. Estereotipos, a ver, en el barrio, estereotipos que haya en la escuela, que los vean día a día. ¿Se olvidaron de los rastas? De los rastas. De los rastas, rastas. Ah, cultura rastas. El reggae. Los reggae man, sí. ¿Y qué pasa con los rastas? Con los que usan dreadlocks, en realidad, que el peinado es dreadlock. Se le llama rasta por la religión rasta, afari. Pero bueno, comúnmente se lo llama rasta. ¿Y qué pasa con los chicos que usan dreads? Los chicos que usan dreadlocks. No sé, todos los tienen equivocados. ¿Por qué? Porque ahora mi novio tiene rastas. Sí. Y no los deja, busca trabajo, pero nadie... Por los dreads. Por los dreads. Pero, ¿qué tiene que ver que use dreads? Claro. ¿El estereotipo de rastas? Eso es lo que yo me pregunto. Porque, ves, él tiene muchas líneas para entrar a colectivos. Y yo, dice, la mala presencia. Pero, muchos veo, muchos colectiveros veo con tatuajes, muchos. Y, ¿por qué sí tienen que cortar las rastas? ¿Por qué? Porque si los tatuajes son mala presencia. Dicen. No, no son mala presencia. Entonces, las rastas, ¿por qué sí son malas presencia? Pero si hablamos en general de ubicar al otro en un estereotipo social, ¿vos pensás que es discriminar eso? Es decir, ese es... Y lo están discriminando. Sí, es discriminación, porque es su forma de ser. Pero pensás que el otro ubicándote te está discriminando. No. Por ejemplo, a los rastas, ¿no se los suele estereotipar con que son fumones? Con que se la pasan fumando porro. Sí, pero conozco a rastas que no fuman. Claro, por eso, son estereotipos. Ah, se los discriminan, entonces estereotipando. Ahí querían hablar, ¿no? Ah, una pregunta. ¿Es como necesario ubicarse en uno de esos grupos? Un abrazo a mis amigos Dreds, a mis amigos Rastafara, es de la Argentina. Un gran abrazo. Sí, cuénteme. No, me está preguntando algo de ella. No, que yo les iba a preguntar. Si es necesario ubicarse en uno de esos grupos, ¿ustedes se sienten identificados como que yo soy de este, yo soy de aquel? No, pero siempre te identifican. Ah, vos sos esto, vos sos esto, otro. Te ponen. Claro, capaz que vos no sos nada, sos una persona común y nada más, pero bueno, qué sé yo, capaz me pueden ver así con esta pinta y dicen, ah, es una villera. Claro. O no, o miren, es re común, mirá cómo se viste, pero es cómo se viste o cómo piensa y... Todos suponen de alguien, todos suponen... Todos te encasillan, todos tienen la necesidad de encasillarte en algún lado. Somos todos así, sí, la verdad. ¿Alguien más a ver tribuna? A mí los representantes de las tribunas también me encantaría que aporten. Bueno, para mí no es discriminar o sí, pero es más juzgar al otro, que se supone que ahora hay muchos en esta sociedad, que yo también soy una, que juzgo a las personas y capaz que me equivoco y cuando me doy cuenta sí sé reconocerlo y digo, no, perdón, me equivoqué. Hay cosas que hay algunos que no pueden hacerlas. Hay cosas que te dan como para suponer. Sí, por eso. Y supones a partir de eso. Por eso que dijo la chica de la ropa. Claro. Que hay algunos que se visten muy bien, pero papás que no viven en una mansión o viven en una casa normal, en familia. Por lo mejor hay alguien con cresta y es ingeniero electrónico y es un bocho en lo suyo. Vamos a ver la intervención. Sí, vamos a ver, le voy a tirar el laburo a Kiara porque vamos a ver, voy a presentarte a un vlogger que nos habla de estereotipos. A ver. Hoy quería hablaros de un tema que para mí al menos es importante, yo no sé para las personas, pero para mí es importante que son las diferencias entre los grupos sociales, no, los diferentes grupos sociales que hay, las discriminaciones, porque no es lo mismo diferencia social que discriminación social. Una diferencia social, pues son los distintos grupos sociales que existen, ¿no? Al decir, por poner ejemplos, pues hay los heavy, los rockeros, los taku y los believers y todo lo que queráis. Bueno, pues son los distintos grupos, ¿no? Es decir, cada uno se reúne en cuestión a sus gustos y a su preferencia. ¿Por qué quiero hablar de esto? Bueno, pues hace poco vi en un examen de lengua, vi un texto que hablaba de que la sociedad ahora se ha convertido, pues básicamente, en lo que es pura fachada. Es decir, que nosotros, tú te juntas con una persona si te gustan, pues sus gustos y sus preferencias y si te tienes los mismos gustos la intentas conocer, pero si le gusta otra cosa, como que la dejas de lado, ¿no? Y sinceramente, yo no creo, yo no creo que sea totalmente cierto así, ya que, ¿cómo decirlo? No solo se basa, ¿no? En las preferencias y a los gustos. Que sí, que es verdad que tú a una persona la conoces y si te gustan las mismas cosas va a tener más afinidad que con otra. Pero no creo que porque no te guste lo mismo no puedas conocerlo, no puedas ser amigo suyo, ¿no? Es la afinidad, muy bien decías, la afinidad. Vos tenés afinidad con diferente gente, grupos, amistades, equipo de fútbol, de todo y qué sé yo. Se puede discriminar, pero también se puede joder. Es muy interesante lo que hace en la revista Niapalos con los estereotipos. Espera, te canto un par. A ver. El fanático antes de un EG. Se sabe de memoria todas las corporaciones que finanzan a Greenpeace, por ejemplo. Por ejemplo, el que es fanático de la Navidad, a partir del 1 de diciembre del 2013 en este caso, a partir del 1 de diciembre ya está festejando la Navidad, ya está comprando los regalos, ya está armando el arbolito. Como Maduro, que decretó la Navidad. Claro, exactamente. El comentarista baboso de Facebook, por ejemplo, dice. Las parejas que se dicen ma y pa, eso pasa más arriba. Y el fanático de Fantino, por ejemplo, es todo un estereotipo. El fanático de Fantino. El fanático de Fantino. Deciríamos que poner a la gente en estereotipo pierde la singularidad de la persona, no está tan bueno. A ver, Emiliano, querido. Emiliano, ¿estás ahí? Ahí estás. Hola, sí. Te escuchamos. Nada, yo pienso que, bueno, cada uno elige y, nada, una cosa que pasa es, por ejemplo, vas por la calle y va una chica, no sé, teñida o diferente a lo normal y como que la gente la mira con otra cara y a veces yo digo, ¿por qué? Si vos querés ser así, bueno, dejála que sea así. Por ahí, no, o sea, tiene, por ahí es buena persona y no tiene nada que ver. Le gusta ser así nada más y por ahí dice, vos la mirás así y ella capaz te mira así y a vos dice, ¿por qué? ¿por qué te vestís así vos también? Claro. Sí, pero eso está pasando poco también, no sé si está pasando mucho eso. Yo veo mucha gente que está en la suya, va caminando y... Más o menos, sí hay mucho enfrentamiento entre grupos o entre, bueno, el cheto con el cumbiero, que no, que sí. Por eso decía el otro día, está bueno de repente se te identificas con un grupo, identificarse. Lo que no está bueno es que porque vos te identifiques con los rastas no te puedas juntar, no puedas tener un amigo. Y en el fútbol pasa eso, ¿no, muchachos? También, o sea, hay gente que no se junta porque es de tal cuadro. A ver, señor. Otra forma de identificarse también es por la música que uno puede llegar a escuchar. Exactamente. Por ejemplo, yo escucho rock, ya me siento rockero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de rock escuchás? Porque está el metal... 80. O 80, ok. So estéreo, virus, todo lo que es eso. Y bueno, o también cuando la gente opina, porque, por ejemplo, por cómo te vestís. Si te gusta la moda rocker no significa que quieras ser rockero, te podés vestir como ellos. O la música, no porque una persona escuche cumbia va a ser bumbillero. Claro. Puede ser que le guste. Perfecto. A ver, ¿por acá? Acá. Señor. También te dicen la forma de ser como es uno. Capaz que no... Me he visto así y capaz escucho algo como... Slick note, toda esa música fuerte. Slick note, ok. A veces te dicen la forma de que sos. Claro, vos podés estar vestido. Sí. Vos podés estar vestido bien o... Entre comillas, normal, como la gran mayoría, pero escuchás otro tipo de música más fuerte que a lo mejor otra persona... O sea, es feo también discriminar a la persona con lo que escucha o cómo es y decirle que es algo. O sea, también... No sé cómo decirte. Sí, no, 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 está claro. Está claro. ¿Alguien más acá? O como dice, ¿por qué se tienen que fijar en lo que tienen? O no... O por qué no se pueden fijar por cómo es. Claro, también. Porque hay chicas como chicos que se fijan en lo que tiene uno, en lo que tiene el otro. En lo que tiene cosas materiales, como cosas materiales. Y no se fijan en los pensamientos, en los sentimientos. Ok. En cómo piensa. Y los sentimientos, ¿qué se siente cuando sentís o escuchás que te meten en un estereotipo? ¿Se siente angustia? ¿Se siente que te condicionan? ¿Abrís el placar a la mañana para ponerte algo y decís, uh, esto no? Porque me van a decir qué es lo que se siente. No, a mí nunca me pasó. Pero yo creo que sí, angustia. Porque la chica dice, no me voy a poner esto porque mi mamá decía, ay no, eso no va. Pero si te gusta ponerte eso, te lo pones. Y no vas a sentir angustia por ponerte algo. Pero te van a decir en la calle, te limita. ¿Qué importa lo que te digan en la calle? Y cuando sos adolescente, sobre todo, es como te recuerda. Está bien, pero si te gusta algo, tenés que defenderlo. Entenderlo y usar lo que te gusta y respetar tus propios gustos. O sea, si viene Pepe y te dice, ay, qué feos pantalones. Y te importa. Dímelo. Te duele. Te duele. Un año después, un par de años después, ¿no? Cuando sos adolescente, sabés que te juntás con tu hijo de amigos porque escucha el cumbre. Pero hay muchos también que, bueno, yo me visto así y me la banco porque soy así. Pero tiene un nivel de madurez que no es común en los 15, 14, 15 años. Cuando la opinión del otro, si es mala, te liquida. Sí, por ejemplo, a mí por mi corte de pelo, pero... ¿Qué dices de tu corte de pelo? Capaz que tenías el pelo lindo, que por qué te lo cortaste, que te quedaba mejor y es como... ¿Te duele? Bueno, sí, pero ya está. Yo quería así. Y claro. Y a mí me gusta. Vos decidiste ese corte de pelo y te viste al espejo con ese corte de pelo y te encanta tu corte de pelo. Sí, a mí básicamente me encanta. Sobre gusto, los colores. Me gusta a mí como persona. Claro. Cuando me veo y me siento más confiada conmigo misma. Así que prefiero estar así que como estaba antes, por ejemplo. A ver, tribuna. Acá. Sí, señorita. Yo lo considero también como que te ubican en una clase social. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, mucha gente se pone una ropa, se viste de tal manera o... Ropa de marca. Claro. Solamente por aparentar algo que en realidad no es. Generalmente pasa eso. Y es solamente que se viste así por la moda. Para decir, bueno, por ahí así me aceptan mejor. La moda, la tendencia marca un montón también. Por momentos es cruel, ¿no? Y lo que me va pasando es que lejos de ser más vos y hacerte cargo, terminás pareciéndote más al estereotipo que te tiran. Si a un pibe le dicen chorro, 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 hay un momento que se termina creyendo que es un chorro. Digamos, hoy en Cheto lo mismo, ¿no? Que es que es Batch Cassidy. A ver. Pero también a veces te juzgan por el deporte que te gusta. Por ejemplo, si yo tengo un amigo que juega rugby, dicen, por ejemplo, es un deporte caro y este es un Cheto. Juega fútbol, ponele que dicen que es rocho. O si no, no sé, esas cosas que dicen. Lo único caro que tiene el rugby es una pelota ovalada. Sí, pero no sé, como supuestamente porque está en un club o tiene que tener unos gastos así. O también por el corte. Algunas chicas que se raspan al costado les dicen que son, que es corte de lesbianas y nada que ver. Porque son unas chicas que se rapan porque les gusta. Y nada, re bronca. A vos te apuntaron por ese lado. Sí, yo no soy lesbiana. Bueno, es como decirle que no, como que... Que no sos. Porque con el corte no tiene nada que ver. Claro. ¿Y por qué estereotipamos? Porque somos mala gente, porque no nos damos cuenta. Hay que titular siempre algo, ¿no? Porque en la música también, haces una música media híbrida y te van a poner un título, aunque no hagas eso. Y después cuando quieras salir de ese título que te pusieron, cuesta un montón, porque la gente creyó y vio que vos hacías eso. ¿A vos te pasó un poco con el reggae y el rock? Claro, obviamente. Mirá vos. Y respondiendo a esto que les preguntaba antes, ¿por qué somos mala gente? ¿Por qué no nos damos cuenta? A ver, tribuna. Bueno, yo por ejemplo me corté hace poco el pelo y también me vieron y me dijeron que me quedaba bien algunos, otros que me quedan mal, otros que me quedan más grandes, más chicas. Pero al final es tu corte, es lo que uno se quiere hacer. No es porque al otro le guste. Nunca al 100% le vas a gustar. Lo que haces, eso está clarísimo. Hay gente que le va a gustar. Y a las chicas que tenemos el pelo corto nos clasifican por lesbianas. Pero no es así. Uno se lo corta por más cómodo o por el calor. Y también cuando haces los boliches, el tema de la entrada, cómo te discriminan cuando entrás. Porque te ponen zapatos, porque te ponen zapatillas. En Club Son, por ejemplo, San Miguel, es uno de los boliches que te discriminan por entrar con zapatillas. ¿Cuál es tu nombre? Camila. Camila. Vamos a ir a un corte y vamos a hablar de los boliches también, a ver qué pasa a los boliches. Nos vamos a ver en un ratito nomás aquí en una tarde cualquiera. ¡Gracias!